Música Aquí, en la tranquilidad de los callos de la Florida, en Calle Maratón Qué cosa tan rica Música Mira la clase de pescaón, es una picúa, no? Una picúa, no? Ah, yo sabía, mira, una barracuda, mira Ay, mi madre ¿La ha cogido? Para su madre, yo no me como eso ni ajo, yo no me como eso ni ajo No, aquí no hay, aquí no hay Pero, mira, yo preparaba ¿Quién la cogió tú? Tres anzuelos Y el teléfono cuando viene Y el teléfono cuando viene Bro, se va a pinchar el teléfono ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice?